En Yo no creo en los hombres. Ivana y Daniel se van a casar. Yo no estoy dispuesto a fingir que no pasa nada y engañar a Ivana de esta manera. Y esta noche. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que María Dolores es capaz de contarle todo a Ivana. Sin imaginar que Max está dispuesto a desenmascararlo. ¿Qué pasa? Ahí está María Dolores. ¿Por qué me citaste aquí? María Dolores está a punto de ver cómo Daniel la engaña con Ivana. En Yo no creo en los hombres. Esta noche a las 19 centro.